hit yeni Mysterio no me bueno esta escena conoce el año hemos no ¿Eh? Ok ¡No! Ok, no estuvo mal ¡No! No, la niña no la p*** ¡Oh, hijo de p***! ¿Eh? ¡No, la niña no la p***! ¡No, la niña no la p***! Cinco cosas que no sabías de Megumin ¿Eh? ¿Tal vez sí? Número uno, el nombre de Megumin proviene de Megumin, que significa bendición Y el chico es que significa chica Por lo tanto, Megumin significaría algo como la chica bendición Número dos, como sabemos, Megumin tiene comportamientos chunibiu Y es por esta razón que usa el parche en su ojo, diciendo que sirve para contener sus poderes Pero esto es simplemente decorativo, como sus ventajas en las piernas Número 3 De entre su grupo que abarca Aqua, Darkness y Kazuma Ella es la más inteligente, teniendo la estadística más alta Aunque esta inteligencia muchas veces está bloqueada por su amor a las explosiones Impidiendo que tome las mejores decisiones en algunas ocasiones Número 4 Su apodo de chica psicópata es un juego de palabras con psycho, que significa la mejor Que curiosamente es la palabra que menciona con frecuencia a la hora de liberar una explosión mágica Número 5 Todos los demonios carmesí tienen un código de barras ubicado en alguna parte de su cuerpo Esto es como resultado de su creación sintética El de Megumin está en su trasero, concretamente en su nalga ¿Eh? Si no sabías alguna curiosidad, deja tu like y suscríbete Está en alguna parte de su cuerpo Muy bien Esto es como resultado de su creación sintética El de Megumin está en su trasero, concretamente en su nalga Tengo una cicatriz en el culo Ni te dan